Bienvenido al mundo del PC Gaming, donde nada puede salir mal. O eso es lo que pasaría en un mundo ideal. Top 10 cosas terribles que le pueden pasar a tu PC Gamer. Puesto número 10. Finalmente, el dormir temprano para no tener que cenar funcionó y al fin junté lo suficiente para conseguir la gráfica para la PC Gamer. Una poderosa GTX 1650T. ¿Y si busco en el Marketplace de Facebook? ¡Ajá! ¡Lo sabía! Ahora sí, PC Gamer, prepárate para ser armada. De 4 a 5 días hábiles después. ¡Finalmente llegó! ¡Ven aquí mi hermoso... ¿Voy de guayaba? ¡Noooo! Puesto número 10. Comprar componentes con vendedores poco confiables. Yo quería uno de mango. Recuerda que si no vas a comprar tus componentes en tiendas online de confianza, por lo menos asegúrate de que los vendedores tengan buena reputación, tengan buenas referencias o al menos buenos comentarios. Si es muy bueno para ser cierto, seguramente no lo sea. Pero ¿sabes qué? Si es cierto, conseguir tu Windows 10 original no es así de caro. Mira, te presento a KissFan.com, la página definitiva para conseguir tus claves de activación de Windows 10, Windows 11 e incluso Office. Agárrate porque las ofertas nunca se acaban y los descuentos siempre están activos. Mira, por ejemplo, ve a la página que te dejaré en la descripción, selecciona el producto que quieras, yo elegiré Windows 10 Pro, agrégalo al carrito y cuando des clic por acá, te aparecerá esta ventana donde aquí, merito, puedes colocar el cupón exclusivo de Shaltec. Coloca X350 para que pagues la mitad por cualquier versión de Windows. Mira, mira, mira nomás. Siete dolaritos y medio, nada más. Puedes pagar con tarjeta de crédito, PayPal o mercado pago para mayor seguridad. Tanto que si no estás satisfecho con tu compra, puedes solicitar el reembolso completo sin problemas ni complicaciones. El código te llegará a tu correo, tan solo pégalo en los ajustes de Windows y ahí está. Cómo no, Windows 10 Pro original y activado en tu computadora para siempre. Muchas gracias a la gente de KissFan por patrocinar este video. Ahora sí, puesto número 9. A ver, a ver, a ver, dime que ya bajo de precio, por favor, por favor. Sí, ahí está, ya me alcanza, dámelo, dámelo de una máster. Sí, sí, ahí está, a huevo. Déjame, le digo a mi compa que ya la compré. Puesto número 9. Comprar las cosas a sobreprecio. Siempre revisa en muchas tiendas un mismo producto o modelo de componente para conocer el precio promedio. Puesto número 8. ¿Sabes qué? La neta, no me quiero complicar. Voy a ahorrarme los dolores de cabeza y voy a mandarla a hacer con un güey de la plaza de la tecnología. Yo creo que si le saben, pues ahí dice tecnología. ¿Cómo no? Este, sí, sí, joven, acá mire, ya le tenemos una computadora lista y armada para que se la lleve. Ok. Es una PC Gamer gama alta. Ok. Le incluye el Windows, la paquetería del Office, el antivirus, todo original y optimizado. Ajá. Ok. Ah, y también tiene lucecitas, ¿cómo no? ¿Sabe qué? No me diga más. Me la llevo. Una hora después. No man. Oye, ¿y si vendiste la PC que armamos con las piezas que nos sobraban? Jejeje, simón, y me dieron el doble por ella. Pobre pende. Puesto número 8, comprar tu PC ya ensamblada. Ok. Lo anterior fue una exageración. No te la venden con mala intención, pero sí que te pueden vender una PC Gamer con componentes que no van de acuerdo al precio final al que te la están vendiendo. Aumenta mucho la probabilidad de que te darán la PC con componentes feos y aparte caros. Puesto número 7. Finalmente, tengo los 8 componentes principales de una PC Gamer. Investigué bien los componentes. He visto más de 10 veces el tutorial de Jean Paul de cómo armar una PC. Incluso he leído los manuales. Nada puede mal ir, Sal. A continuación, una breve lista de todo lo que puede salir mal al momento de armar tu PC Gamer. Doblar los pines del procesador. Doblar los pines de la tarjeta madre. Doblar los otros pines de la tarjeta madre. Colocar mal las memorias RAM. Colocar mal el disipador. Echar pasta térmica en las conexiones del procesador. Echar pasta térmica en el socket. Quedarte sin pasta térmica. La tarjeta madre no tiene puerto RGB para tus ventiladores RGB. Conectar mal los cablecitos del gabinete. Poner al revés los ventiladores. Colocar el cable de 24 pines antes de tiempo y ahora ya no poderlo desconectar. Perder los tornillos del gabinete. Perder los tornillos de la fuente de poder. Perder los tornillos del SSD. Se barren los tornillos. Se te cae el desarmador. No tienes desarmadores. Se cae la RAM. Se cae el procesador. Se cae la tarjeta madre. Se cae la tarjeta de video. Se cae el SSD. Se rompe el cristal templado. Entre otras cosas. Puesto número 6. Ahora sí, ya está armada mi PC. Solo resta tocar este botón. Ah, caray, ¿cómo? ¿Cómo que no prendió? Pero sí, este procesador requiere una tarjeta de video. Me lleva la... Ahora sí, ya está armada la PC. Todos los componentes en su lugar. Está la tarjeta de video. Tan solo resta tocar este botón. Ah, caray, ¿cómo que no prendió otra vez? A ver, vamos a ver de nuevo el manual. Tarjeta madre no compatible con los siguientes procesadores. Me lleva la... Ahora sí, ya está armada la PC. Todos los componentes están en su lugar. Está la tarjeta de video. Está la tarjeta madre compatible. Tan solo resta tocar este botón. A ver, ¿qué? ¿Cómo que no tengo almacenamiento? A ver, vamos a ver de nuevo esta... Ay, no me digas que este puerto M.2 solamente se puede usar si mi procesador es compatible con PC y Express 4.0. Me lleva la... Puesto número 6. Que no hayas comprobado la compatibilidad entre todos tus componentes. La verdad es difícil que te pase esto, pero... Solo, solo por si acaso, échale una leída a las compatibilidades. Puesto número 5. ¿Qué onda con los güeyes que no se pueden comprar una PC gamer potente, por favor? Ni que estuviera tan car... ¿Qué? ¿Viste a 1.300 por un juego? Nah, yo conozco a alguien que lo puede solucionar. El Amigos. Vámonos ahora sí a disfrutar de mi PC game. Ah, puesto número 5. Infectarse por virus por no saberle a la piratería. Ten algo de sentido común a la hora de buscar juegos gratis en internet porque... Ok, sí los hay. Sí los puedes conseguir. Pero no son aptos para pende... Puesto número 4. Es el último, es el último. Dale, dale, dale. Ahí está. Otra Winning Warzone. ¿Cómo no? Sí, güey, pero ya apágale a tu ventilador. Suena mucho, ¿no? ¿Ventilador? Ah, es mi PC que creo que... Le ha de faltar un poco de mantenimiento. Ah, Juanito, tenía rato que no te veía. Puesto número 4. Dale mantenimiento a tu PC de vez en cuando, no me jodas. Puesto número 3. Ahora sí, tengo todo el poder. Tengo mi PC con un Ryzen 7 5800X y una RTX 3090. Ahora nada podrá detener. ¿Qué huele a quemado? ¿Cómo que mi fuente de poder de 50 dólares se quemó y también quemó el resto de mis componentes? Si tenías certificación 80+. Puesto número 3. Gastar de más en otros componentes y economizar en la fuente de poder. Si me lo preguntas, en orden de prioridades, primero deberías invertir más en la fuente de poder, tarjeta de video y procesador, luego en la tarjeta madre, luego en las memorias RAM y SSD y al final en el gabinete. Puesto número 2. Ah, ahora sí, tengo mi PC equilibrada y funciona muy bien, pero... Ah, creo que le hace falta un gabinete más grande, ¿no? Ahora sí, tengo un gabinete bien chido, pero... Ay, como que mis memorias RAM, pues no tienen colorcitos como las demás, no me gusta. Ahora sí, vámonos, ya tengo mis lucecitas RGB, pero... Ah, mis juegos tardan en cargar, no me gusta, tengo que comprar otro SSD con más capacidad. Uh, ahora sí, con esto mis juegos cargarán en corto, pero... El disipador solo prende en colores y no con el RG. Puesto número 2. No disfrutar de tu PC por pensar que puede ser mejor. No te claves tanto si tu PC no tiene los mejores componentes o no se ve bien estéticamente. Si ya la tienes, disfrútala. Puesto número 1. No puedo creer que finalmente lo haya conseguido. La PC Gamer que había planeado, no le falta nada, todo funciona de maravilla. Ya probé los juegos que quería jugar y van excelente, pero... Ah, la verdad ya llego cansado del trabajo y... Ya ni me dan ganas de jugar. Ah, no tengo tanto tiempo para estar jugando. ¿Por qué no me siento feliz? Puesto número 1. Tener tu PC Gamer y no disfrutarla. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video